Richard, bienvenido, buenos días. De entrada, pedirle una respuesta, sabemos que la ha dado a varios medios de comunicación y periodistas en días anteriores, como reacción a lo que fue la primera declaración del presidente a través de redes sociales y del gobierno, acusando a su empresa de actuar en complicidad con las bandas del crimen organizado en las cárceles. ¿Qué decir con respecto de ese señalamiento del mandatario? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Alexis? Un placer saludarlo y a toda la radio audiencia de Radio Pichincha por permitirnos estar en este momento aquí. Bueno, sorprendido, pero sobre todo devastado. Estas declaraciones del presidente, sin ningún tipo de evidencia, ha hecho que, trágicamente, más de 400 ecuatorianos pierdan su trabajo. 11.500 privados de libertad, perdón, 11.500 privados de libertad en el norte sin alimentación. Y próximamente, porque ya no tenemos cómo continuar, toda la zona de Guayas, Guayaquil, que son otros, o 12.000 privados de libertad, también se van a quedar sin alimentación. Al día de hoy, pues, no hemos recibido un solo pago, no hemos recibido respuestas de parte del gobierno al respecto de nuestros pagos ni de nada. Se nos inició una investigación en fiscalía por solicitud de nosotros. He escuchado dos intervenciones del presidente acusándonos, primero, de tráfico de armas. 15 minutos después, la ministra Palencia dice, no es tráfico de armas, es una cuestión en la UAFE. Luego, 15 minutos después, el presidente dice que es porque nosotros le hemos comprado agua a la empresa Queen Water, que es supuestamente, o es, no lo sé, de la esposa de Alia Fito. Nosotros contundentemente salimos a responder eso, y ni la fatoría, ni cualquiera de las empresas de mi grupo le ha comprado en una ocasión a Queen Water o a ninguna de sus accionistas, a nadie. Entonces, yo creo que hay una muy mala comunicación al presidente. No sé con qué intereses, todavía no lo sé, pero a mí me sorprende mucho que un presidente de la República que confía, obviamente, en sus mandos medios, en la información que le pasan, salga en cadena o salga en los medios, que es casi una cadena, a decir que nosotros hemos comprado Queen Water sin haber llamado al SRI y decirles, por favor, revisen todos los clientes de Queen Water de los últimos 15 años, si usted quiere, y verifiquen si ahí está la fatoría, si ahí está Reacem, si está cualquiera de las empresas del grupo del señor Villagrán. Entonces, en ese momento, ahora sí salgo y digo, ajá, usted por ahí financiaba al narcotráfico o a las bandas o lo que quiera. Entonces, lo que nosotros estamos a la espera hoy es que la UAFE, el SRI, la Fiscalía, hagan todas las investigaciones que tienen que hacer y que finalmente esto se aclare y ver si es que el gobierno recula y dice, bueno, efectivamente no ha sido como pensábamos. La deuda que tiene el gobierno con ustedes, entiendo, bordea los 30 millones de dólares. Así es, Alexis. ¿No les han pagado, no les han hecho ninguna transferencia, no les han pagado un centavo? En lo absoluto, no nos han pagado nada. Estamos con una deuda de cerca de los 30 millones de dólares. No ha variado porque no hemos podido facturar, porque tampoco el SNAI ha procesado todas las facturas que tienen que procesar. Pero sí, la deuda está alrededor de los 30 millones. ¿Desde cuánto tiempo atrás el Estado le debe a la fatoría? Desde el mes de noviembre del año pasado, en el caso de las cárceles, la alimentación de las cárceles, y de diciembre del año pasado en el desayuno escolar. Pero eso no es lo más grave, Alexis. Lo más grave es que los niños de la costa se están quedando sin alimentación escolar por esta falta de, no sé qué decir, pero falta de información, quiero imaginar. Falta de información. Y en paralelo, nos bloquearon ilegalmente en el CERCOP, que es el Compras Públicas, y pues hemos puesto nosotros una acción de protección. Increíblemente, nos alargaron, nos definieron la audiencia al día de hoy. Y si usted se da cuenta, en Guayaquil, se ha movido la Secretaría Jurídica de la Presidencia, la señorita o señora abogada Michelle Mancheno, hasta Guayaquil, para estar presente en la audiencia de la acción de protección. Con un despliegue de policías enorme. No solamente eso, no sabemos con qué fines la Secretaría Jurídica de la Presidencia está en esa audiencia. No sé si es por presión, no sabemos qué será. Nos parece un poco extraño. Pero además de eso, que yo creo que es más grave, cambian al juez. No sabemos con qué razones. Sí nos preocupa mucho, y por eso yo llamo a los medios a que estemos muy atentos a esto. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de la fatoria. No se trata de Richard Villagrán. No se trata del Grupo Riacet. Aquí se trata de varios temas. Cuatrocientos trabajadores que se han quedado sin trabajo. Uno punto seis millones de niños que se están quedando sin desayuno escolar en la costa. Once mil privados de libertad en toda la zona norte que no se están alimentando correctamente. Y próximamente, porque ya no podemos más, otros doce mil privados de libertad del Guayas que están por quedarse sin alimentación. Y en el caso de la sierra, el desayuno escolar, ¿hasta cuándo ustedes podrían solventar? Nosotros hicimos una entrega hace poco, que fue la última entrega, hicimos a tiempo, con todas las condiciones correctas. Ese desayuno escolar debería durarles treinta días. Treinta, sí, unos treinta, treinta y cinco días aproximadamente. Otro tema, Richard, que me llama la atención, lo habíamos comentado también con Joffre Campaña, con su abogado hace algunos días atrás. Y es, ¿en qué momento el CERCOV a ustedes les notifica sobre la inhabilitación? ¿Y cuáles son los argumentos técnicos que sustentan esa inhabilitación? Y saber si eso además es legal o no, si se podía hacer eso. Desde la noche a la mañana, declarar inhabilitada a una empresa que además venía de contratar con el Estado desde hace mucho tiempo atrás, no solo en las cárceles, sino también en el desayuno escolar. El 24 de abril nos inhabilitan y nos dicen que primero salía en la pantalla que la subdirectora del CERCOV había solicitado esta inhabilitación. Vimos en la pantalla, tomamos inclusive una foto de la pantalla, que nos permitió la secretaria. Luego de eso nos dicen, no, es una actualización de datos, que en 72 horas eso va a ser resuelto. Perfecto, esperamos nosotros que se nos habilite la pantalla para actualizar los datos. Nunca se habilitó la pantalla. Casi 30 días después, seguimos inhabilitados. Y hoy, oh sorpresa, el Ministerio de Educación decide que le va a pedir el desayuno escolar y adjudicar lo adjudicado. Nosotros somos los adjudicados del desayuno escolar del 48% del país y de repente van a adjudicar lo adjudicado. Entonces, para nosotros hay un montón de ilegalidades que iremos discutiendo nosotros con el tiempo en los tribunales. Sin embargo, ¿cómo defendernos en los tribunales cuando va presente la secretaria jurídica de la presidencia? A Guayaquil, como que el país no tuviera más problemas como para que la secretaria jurídica de la presidencia, Michelle Mancheno, se traslade a Guayaquil con un contingente de policías a estar presente en una audiencia de acción de protección. ¿Y sabes sobre qué es la audiencia de acción de protección? Sobre la inhabilitación en el cercano. Imagínese. En un claro intento por presionar a la justicia, es decir, digamos, movilizar todo eso, que la funcionaria vaya. ¿Van con esa intención? ¿Ejercer presión? Alexis, la verdad es que en este momento ya no sabemos. Lo que sí le puedo decir es que se están invirtiendo o se están malgastando fondos públicos como para que la secretaria jurídica de la presidencia se vaya a Guayaquil con los policías, con los militares, a sentarse en una audiencia porque me tienen bloqueado. Sin razón, sin evidencia, sin un proceso, nada, solamente me tienen bloqueado. ¿Qué hace ella ahí? Bueno, sí quiere estar ahí, pero ella quiere estar ahí como tercera interesada. Qué raro, no lo sé. ¿Cuántos proveedores tiene la factoría? Porque entendería que Queen Water no es la única empresa proveedora. ¿Y qué tipo de empresas, además, están relacionadas con ustedes? Las que compran los productos, que han trabajado durante todo este tiempo con ustedes. Alexis, a ver, hay una precisión. Nosotros no le hemos comprado una botella de agua a Queen Water en toda la vida. Eso es lo que le comencé diciendo. ¿Cómo es que el presidente de la República sale en cadena diciendo que nosotros le hemos comprado a Queen Water sin preguntarle 10 minutos al SRI quiénes son mis proveedores? Perfecto, entonces queda desmentido aquello. Ustedes no tenían como proveedor a Queen Water, que es la empresa que mencionó. Terrible aquello que el presidente, además, difunda. Asúmenle otra noticia falsa de salida de fuentes oficiales. ¿Cuántas empresas trabajan con ustedes? Porque además, digamos, esto es un tema en cadena, ¿no? El perjuicio no solamente a esas 400 personas que trabajan en la factoría, sino ¿cuántas empresas más trabajan con ustedes? ¿Y qué tipo de empresas son? Porque me imagino que deben ser empresas que no son empresas fantasmas. 340 empresas a nivel nacional. Empresas enormes como el Grupo Nutrileche, el Grupo Superior, el Vitaleche, Pronaca. Veo unos monstruos que han venido a nosotros y pues que se han sumado. Le voy a ser muy sincero, Alex, pero quiero ponerse a la mesa ahora. Están preocupados. Son gente que ha trabajado conmigo 12 años, 15 años y dicen, oye, Richard, ¿qué está pasando? Hemos trabajado contigo, eres una empresa seria, jamás nos ha fallado. Cuenta con nosotros. Vamos al Ministerio de Finanzas juntos para que nos paguen, para que te paguen a ti y para que tú nos pagues a nosotros. Porque nosotros le debemos a miles y miles de ganaderos. Entonces, mire, Alex, a ver, una cosa es que a mí me hagan una investigación. Y está bien, investiguenme todo lo que ustedes quieran. Perfecto. Todo, las empresas, a todo. Pero yo necesito pagarle a los proveedores para que ellos le paguen a los miles de ganaderos, a los miles de proveedores que ellos tienen. Yo tengo directamente 340 proveedores, pero esta operación, esta gestión, llega a más de 3.500 proveedores. Hace algunos días, yo le comentaba que estuvo acá con nosotros Jofre Campaña. Y a propósito de este asunto, el doctor Campaña nos informó de que hubo una reunión de muy alto nivel en donde estaban funcionarios del gobierno de entera confianza del presidente Novoa que habían convocado a representantes de estas empresas, grandes empresas, y usted nos acaba de decir cuáles son, prácticamente para sacar del mercado a la fatoria. ¿Eso es real? O sea, ¿lo que estarían buscando con esto es sacarles a ustedes del negocio para quizás meter a otra empresa que esté interesada en aquello? Alexis, mire, hay una línea de tiempo. Y esa línea de tiempo empezó a principios de marzo, cuando en las redes salió que yo tenía una relación con Jantopic, en una empresa que efectivamente pusimos, no salió adelante esa empresa, fue una empresa pequeña y pues, así mismo como tengo 14 empresas, y él tiene seguramente muchas empresas más que yo, y no salió adelante. Pero a partir de eso, por alguna razón, nos convertimos en el enemigo número uno del gobierno. Además de eso, pues, siempre hay un cabeza de turco a quien buscar para excusarse de la falta de control en algunos lados, ¿no? Entonces pensamos nosotros que esa es nuestra situación. En todo caso, con respecto a su pregunta. Luego de eso, hubieron movimientos, entendemos, hubieron movimientos en las altasferas del gobierno para directamente ir a donde mis proveedores, para que mis proveedores sean quienes se encarguen del desayuno escolar a dedo. Y no solamente del desayuno escolar, sino que también del servicio de alimentación a los privados, a libertad. Entonces, es un poco extraño, ¿no? Pero luego de eso, no nos han pagado, nos están ahogando, no tenemos cómo pagar el personal, no tenemos cómo pagar a los proveedores. A todo el resto de proveedores le pagan, a nosotros no. Entonces, estamos en una situación calamitosa en este momento. Estamos muy, muy complicados. Estamos, pues, tratando de ver cómo cumplimos con nuestros haberes, con nuestros cientos, cuando tenemos 1.200 trabajadores, hemos tenido que despedir a 400, nuestros proveedores que directamente tienen 15.000 operarios también. Entonces, es una situación muy dura. Así que si usted me pregunta, con respecto a lo de altasferas del gobierno, sí tenemos información al respecto. Y la tenemos directamente de nuestros proveedores, con quienes trabajamos nosotros 12 años, con quienes saben de nuestra seriedad, saben de nuestra reputación, y están muy preocupados, pero también asustados. Y eso no es buen síntoma. En un país democrático, eso no es buen síntoma. Tenemos que cuidarnos, tenemos que elegir bien, tenemos que asegurarnos, o el gobierno tiene que empezar a recular. Y eso yo no tengo bandera política, pero yo veo desde el punto de vista de un empresario que ha reinvertido en este país el 99% de sus utilidades a lo largo de 28 años, en varios tipos de industria, panadera, arrocera, logística. Y empiezas a dudar si es que quiere seguir invirtiendo en el país. Y yo me imagino que también la inversión externa empieza a mirar y decir, a ver, déjame ver, ¿dónde voy a poner mis millones? ¿Hay seguridad jurídica aquí? Tal vez. ¿Le caigo bien al presidente? ¿No le caigo bien al presidente? ¿Le caigo mal a algún funcionario? ¿Le caigo mal? No podemos trabajar así. No podemos. Entonces yo lo que espero es que, y como le digo, yo creo que todo esto empezó con una pésima información de parte del círculo cercano al presidente. Creo que no hay mala intención de parte del presidente, no lo veo así, pero pues a veces en la vida pues hay que recular. Bueno, la mala intención me parece que está más que evidente cuando les acusa a ustedes de ser cómplices de bandas del crimen organizado. O sea, creo que la mala intención y la mala fe está, ¿no? Sobre lo último que hablábamos, ¿hay quizás rumores, información sobre alguna empresa que estaría interesada en entrar en este negocio que está relacionada con gente del gobierno? En las cárceles no lo veo. Nadie, sí, lo he dicho en varios medios, no tengo miedo de volverlo a decir. En las cárceles nadie quiere ese problema. La alimentación en cárceles es una especialidad, es un tema muy, muy complejo que requiere una logística enorme. Por eso es que aún la zona 1 no tiene proveedor. Pero el desayuno escolar sí puede ser un negocio atractivo. En el desayuno escolar hemos visto intereses que ya se irán aclarando, ¿no? Intereses donde... Hay claros intereses de empresas nacionales y esto seguramente, y aquí, Alexis, quiero ser muy claro, esto se va a evidenciar en esta licitación que viene. Tienen que estar viendo quiénes son las empresas, los nombres de las empresas, los accionistas de las empresas, los familiares de las empresas, a ver si es que tienen personas en el gobierno. Eso es importante que los medios estén pendientes de. Esto es fácil. Usted va a la superintendencia compañías y ve de quién es la empresa que provee leche, de quién es la empresa que provee el nuevo puré de frutas que ha solicitado el Ministerio de Educación. ¿Cuántas empresas pueden hacer eso en el país? No sé. Entonces ahí, eso es evidencia y el público lo va a ver. No hay cómo esconder nada de eso. Asimismo, como cuando el presidente dijo, el señor presidente dijo que nosotros le hemos comprado agua a Queen Water, facilito, vaya al SRAI, verifique todas las empresas y va a ver que nosotros nunca le hemos comprado una botella con agua. O vaya mejor a Queen Water y vea todos los clientes de Queen Water porque yo espero que eso pase. Eso es fácil. Si Queen Water le ha vendido a 20 clientes, ¿quiénes son esos 20 clientes? Bueno, ahí está. ¿Está Richo Villabrava ahí? ¿Está la fatoría? ¿Está el grupo Regasen? No, bien está.